que lo que mi gente más santos de este lado en un episodio más para lo mejor TV podcast yo aquí pensando sobre las teoría de conspiración con la que saltan algunos de los mejores escritores y uno no tiene de otra que reírse por las vainas que le mandan las notas de voz los supuestos contenidos y demás ustedes saben muy bien lo que pasó en Sin Filtro ayer y me tiraron más contenido mira esto y yo es que como que hacer un comentario de dos mujeres diciéndose a ti te dieron una galleta a ti te dieron como que se oía como esas mujeres alegres peleando por el arcahuete y va como que yo dije caña como que ya eso no es ni farándula ya eso es como mierquina ¿entiendes? y como que no quería tocar esto pero esta mañana yo siempre por la mañana cuando me estoy tomando mi cafecito chequeo las notificaciones a ver quien publicó temprano o quien publicó anoche tarde que uno pueda ver porque uno prácticamente está tratando de meterse en esto como un trabajo ya no como hobby y chequeo los mensajes de los mejores suscriptores yo tengo un celular simple y llanamente para el canal donde los suscriptores pueden llamar cuando hacemos en vivo y mandar ideas y también vainas que tal vez uno no se entere porque si nos unimos y la comunidad se está fortaleciendo uno cuando viene a ver tiene más contenido que lo que uno puede grabar y entro donde uno de los mejores escritores que tenía un mensaje esta mañana y le doy play y cuando le doy play yo dije ande el día volví con el tema de amelia y de vitalis pero éste lo puso de una manera que yo dije que oye pero déjame aunque sea hacerle honor a a su audio y oye como él le llama a vitalis y oye su teoría de conspiración escuche que esta vaina viste más lo que estaban hablando en el en vivo ver lo que te estaba diciendo es un complot que tiene contra 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 la pobre nariz de un complot que tienen contra nariz ella se unieron todito porque un complot que tiene lo que amelia la la vica la vica esa de fogón la otra la otra en el fan núñez y la y la cara de caballo cara de gripe desde el caro brito es contra la pobre nariz que tanto y está viste que te lo dije la quieren sacar del juego es obligado no pueden con ella con con sonido y con contenido y le están buscando chisme a me le da más le faltó sacar un gilet de la boca esa mujer a mí lo que a mí lo que me dio vaina que no dice vital y en ningún momento hoy el maldito podo que le tiene a la pobre muchacha y que nariz y y que amelia nada más le faltó saco un gilet de estilo presidario o de los muchachos de la cuarentena ay dios mío esa muerte está pasada mi hermano mira te estoy honrando con con esta producción te la voy a atribuir a ti porque yo escuché esa vaina y me gocé ese apodo que tú le has puesto a la pobre vital y eso mira no no tiene comparación ni con pepa ni con mis pigui ni con carecer ni nada ay entonces yo ayer veo el vídeo porque me mandaron el audio el audio me lo mandaron mientras estábamos compartiendo un en vivo anoche anoche no en la tardecita yo hago un en vivo de seis a siete y los mismos suscriptores son los que llaman y son los que hacen el contenido y me mandan por bien la pelea el audio y me dicen en el chat del en vivo man cheque el día en que te mandé una información y dale dale play al audio y pongo el audio porque confío en la en la persona que me lo envía que es vicky y vicky me manda ese audio yo le doy play y escucho ese pleito que te tengo una galleta que ya tú no ves tú puedes decir una misa desde que yo terminé el en vivo le dije a mi esposa oye vamos a ver qué fue lo que pasó porque están diciendo que se cayeron a trompar oye me dice mi esposa y por qué suben esas cosas por qué no se salen del aire digo yo oye si no graban eso en cámara y lo dejan ahí para registro para subirlo en youtube cancelan robert sánchez dice déjame ir una pausa dejo la cámara prendida dejo el audio prendido eso era una vaina que en un programa serio no lo publican pero recuerden es el edificio rojo ahí se le busca view a cualquier vaina miren la vaina de pío según me dicen yo no he visto los numeritos pero ayer ya iba por el millón y pico yo no sé hoy yo estoy hablando del primer día el día del pecozón que le ofrecieron y que lo sacaron como como añeñeco oye esta gente tan pasada mi hermano yo te digo a ti yo yo estoy que hoy miércoles aunque el ombligo de la semana hoy es miércoles y ya ve con lo que me salta samuel yo no pensaba hablar del tema y no hablé fue samuel que mandó su teoría de conspiración escuchemos esa vaina de nuevo oigan a samuel de nuevo viste mai lo que estaban hablando en el en vivo ve lo que te estaba diciendo es un complot que tiene contra 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 la pobre nariz es un complot que tiene contra nariz ellas se unieron todito porque un complot que tiene lo que es amelia la vica la vica esa de fogón la otra la otra en el fanuñe y la cara de caballo cara de gripe de caro brito es contra la pobre nariz que están todita viste que te lo dije la quieren sacar del juego es obligado no pueden con ella con con sonido y con contenido y le están buscando chimes a mi le faltó sacar un gilet de la boca ay dios yo lo voy a dejar ahí porque yo yo no voy a poder hablar porque el povo va a estar riendo de esa vaina el apodo y el final y que amelia nada más como hacía como era se llamaba capitán alón digo ay dios suscríbase a mi canal comente denle like comparta vamos a seguir creciendo señores yo me despido porque esto se pone agititi me despido como de costumbre y le digo ten paz